Aquí me huelen, me huelen comentando desde mi habitación, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six en el cual hoy vamos con spots, truquitos, ya sabéis, vamos a la caña arrancando en CM Park, vale, en territorio remoto, uy, territorio remoto, parque de atracciones, me acabo de levantar, vale, perdonadme, vamos con Kite, por ejemplo, que tiene C4 y la escopetilla esta que nos va a venir bien, ahí tengo muchas ganas de que pongan lo de que el silenciador no reduce daño, a ver si esto lo cambia, reduce el sonido del arma aunque eso implica sacrificar parte del daño que provoca, como de verdad sea cierto que le quitan el daño, la reducción de daño a las escopetas con silenciador, voy a jugar escopeta silenciador siempre porque tiene que ser súper divertido. Bueno, vamos con un ángulo muy bueno, que ya veréis que está bastante bien para cuando estemos atacando, imaginad que tenemos que plantar aquí, vale, las bombas que hay aquí, pues si, bueno, imaginaros que bricheamos, vale, vamos a abrir aquí como si hubiésemos bricheado con un termite, ok, rompemos aquí toda la pared, entonces imaginad, hacemos bricheado aquí, pum, y podemos entrar a plantar, bueno, es muy molesto entrar a plantar aquí porque muchas veces nos disparan desde este ángulo, desde ahí al fondo, desde esta zona, vamos a ir un montón de sitios desde donde nos pueden disparar, pues si hay un ángulo bastante majete, vale, que es que si venimos para aquí para atrás, que esto no suele estar reforzado en gran parte de las veces, si nos subimos aquí, vale, podemos ponernos de pie y aquí conseguirnos un ángulo, vale, justamente hacia esa bomba, fijaros que desde aquí podemos darle a la pared, ok, ahí a través de hierro, además este hierro nos protege la cabecita, pero desde aquí podemos dar a la puerta, podemos dar aquí, bueno, es que las bombas han aparecido en esta, bueno, las he elegido aquí, pero si estuviesen ahí, podemos disparar detrás de la bomba, si abrimos aquí ya está bien abierto y no nos caemos como me ha pasado a mí, podemos también disparar a lo que viene a ser la rotación, vale, entonces bueno, que sepáis que desde aquí, pues tenéis unos ángulos majetes con un glass, podréis coger un buen ángulo desde aquí y ya veis que está bastante bien, es un, bueno, es una línea de visión bastante buena. Vamos ahora abajo, que os voy a enseñar un line-up, que se le llama, vale, que es una forma de tirar un C4 100% segura, una forma que siempre os va a funcionar y que la verdad es que está bastante guay, para ello vamos a reforzar aquí, vamos a suponer que nos quieren brichear esta zona de coches de choque, que es una zona, pues que generalmente se brichea, no, es un punto bastante flojo, por así decirlo, de esta defensa, no, y bueno, poder abrir aquí, la verdad es que siempre una ventaja, entonces nosotros lo que vamos a hacer va a ser abrir esto, para poder lanzar C4, bueno, seguramente ellos lo abran para tirar granadas, entonces cuando digamos que hay, pues que hay enemigos ya colocando la carga de Thermite, o que pensemos que nos van a abrir, lo que vamos a hacer va a ser venirnos aquí a la cabeza del dragón, vale, vamos a sacar el C4 y vamos a apuntar justo encima de esta barrita roja que tenemos aquí, vale, y aquí si lanzamos el C4, como veis, cae perfecto, no hace falta calcular absolutamente nada, nunca se os va a atascar y va a caer justo, justo aquí. Si lo traeis un poquito más bajo, es posible que caiga aquí y que matéis también, si es un Thermite, al Thermite, pero ya veis que el line-up es muy sencillo, que tú vienes aquí corriendo, porque tampoco hace falta ser 100% precisos, vale, imaginaos, ¡eh, pim, pam!, estoy aquí disparándome, oh, Dios mío, vienen, me pongo aquí en la cabeza del dragón, apunto para arriba, apunto la barra roja y tiro el C4, es muy sencillo, es un line-up muy, 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 muy fácil y ya veis que el C4 cae perfecto, dando a ventana y dando también a la brecha, de hecho no estoy 100% seguro de si, vamos a probarlo, a ver si nos mata, y así salimos de dudas, vale, venimos aquí a la cabeza del dragón, cogemos line-up, tiramos, ahí cae perfecto, siempre, es que cae siempre bien, ok, ya veis que rápido, y si yo estoy poniendo aquí una carga de Thermite, no me llega a matar, pero claro, si es un Ace o cualquier otra cosa, sí que nos puede pillar, un Maverick tumbado, aquí haciendo línea, pues seguramente el C4 sí que le mate a esa distancia, vale, justo, justo el Thermite no, porque justo, fijaros, estamos a 4 metros de la explosión, pero tumbados, nuestros pies están aquí, y nosotros estaríamos ya a 3 metros, que eso ya, pues puede ser más letal, así que nada, estos son dos angulillos de Cm Park, y vamos ahora con otro, vamos ahora con un spot de eco, que es bastante raro, porque generalmente no traigo spots de eco, pero bueno, yo creo que está bastante bien, también sacado de la Major, de Berlín, que se ha jugado, y bueno, por ello vamos a tener, por supuesto, a nuestro equito por aquí, vamos a lanzar el dron por acá, vamos a venir con él hasta aquí, hasta la zona de dragón, y vamos a subirlo justo en esta esquinita, vale, a ver, oye, que pasa, que se ha quedado atascado, ahí, vale, y desde, uy va, que me he dado justo con ahí, vale, y desde esta esquina vamos a tener muy buen ángulo a toda esta zona de dragón, es una cámara bastante maja, porque no se van a esperar que esté ahí, y la verdad es que ayuda mucho, pues eso, a tener el dragón controlado, y vais a tener una info bastante buena, podéis perfeccionarlo tirando el dron aquí también, pero claro, tenéis que venir manualmente a tirarlo, vale, podéis tirarlo aquí, que está mucho más escondido, podéis subirlo por ejemplo aquí, pues sí, opa, aquí, vale, justo, que también está muy bien, ok, y tenéis todo esto controlado, y queda también un poquito más disimulado, está bastante guay, este, no sé si es esto, no, no se puede abrir, solo se puede romper, pero bueno, ahí lo tenéis, un dron que, muy sencillito, pero yo creo que, bueno, que os puede ayudar bastante a la hora de, bueno, de atacar, también podéis, bueno, lo que pasa, el problema de este dron es que no lo podéis bajar, vale, o sea, que si lo tiráis ahí, ahí se queda, como estáis viendo, y no sé si, que se me acaba de ocurrir, pero voy a subirlo, que me pone de los nervios el sonido, ahí, no sé si podéis también, a ver, si lo tiro ahí, o lo podéis tirar ahí arriba, también, ah, mira, si podéis tenerlo aquí, lo podéis, no sé si lo podéis pegar al techo aquí, yo creo que no, esto es solo para pasearlo, a ver, no, no se termina de, a lo mejor podéis subirlo aquí, no, no se pega, está ya hecho, bueno, podéis subir a, oh, ojo, aquí sí que podéis subirlo, eh, eso está guay, mirad, ahí queda bastante guay también, y podéis, veis, controlar todo esto, controlar todo esto, y controlar todo esto, es un canteo, eh, esto está bastante guay, subiendo encima de lo que viene a ser la farolilla esta que hay aquí, así que nada, ahí tenéis ese dron, si os fijáis también, esta, esta brilla mucho, con lo cual podéis también aprovecharos un poco de ello, ah, y ahora ya no puedo, no, ya no puedo subir, pero bueno, os he dicho, podéis aprovecharos un poco de ello para poner el dron justo encima de esta, vale, que va a quedar también más escondidillo, porque justo está ese brillo y les va a molestar, así que bueno, ahí tenéis drones de eco, bastante majos, que os sirven como cámaras de Valky, y que ya os digo que os pueden ayudar bastante, vamos con más spots. Oye, Miguel, que a mí se me atraganta el, bueno, el ataque a la zona de baño, no pasa nada, vosotros os cogéis un back, vale, que está mal, lo voy a empezar yo a hacer en los streams, para que vayáis cogiendo soltura, vamos a coger un back, vamos a dronear esto, que no haya nadie, y cuando sepamos que no hay nadie, vamos a entrar, y una vez que estemos aquí dentro, vamos a abrirnos un line-up, bueno, line-up, una línea de visión justo aquí, y, voilà, mirad lo que tenemos justo aquí, ahí está ese ataque, o sea, esta zona de aquí, que suele ser bastante, bueno, bastante transitada por los enemigos, porque por aquí suelen pasar correteando, entonces tenedlo en cuenta, porque cuando estás jugando en baño, el que el movimiento se desarrolla ahí, en esa zona de cuadrado, es bastante, bastante normal, entonces desde aquí, pues ya veis que, opa, podéis enganchar a los que estén por aquí rotando, si necesitáis hacerlo desde más cerca a más cerca, como vosotros os sintáis cómodos, también podéis desde aquí, vale, fijaros, podéis abrir esto, esto ya es un poco más risky, y también podéis cortar la zona de pasillo, que también se suele salir mucho por ahí, y ya veis que el ángulo es muy chiqui, porque es bastante complicado, que desde ahí justo os vean, vale, entonces ahí lo tenéis, me acabo de matar, y ya os digo que os puede ayudar bastante, luego está, estas ventanas y demás, también que sepáis que se pueden jugar un poco vertical, solo un poquito, para pues imaginar que hay cepos en las ventanas, pues si abrís esto, vale, podéis desde aquí, veis, quitar los cepos, o si sois una Ivana o Ines y habéis roto aquí, pues también podéis cortar esta zona y demás, entonces bueno, que sepáis que desde aquí también se puede jugar un poquito de semi-vertical, inclusive si hacemos plant, si conseguimos plantar aquí en este hueco, que sepáis que también lo podéis jugar vertical, que es una auténtica locura, vale, así que ahí tenéis ese spotamen, y vamos con el siguiente. Bueno, pasamos a banco, aquí os voy a enseñar un truquito, que hay que tener cuidado, porque puede saliros mal si se rompe el cristal, vale, pues habéis visto Breaking Bad, pues más o menos igual, vale, vamos a subirnos por aquí, opa, y vamos a ir directamente a la claraboya de al fondo, yo me he traído a Maru porque es más rápido, pero vosotros obviamente hacer esto con quienes de la santísima gana, vale, vamos a venir por aquí, por aquí, por aquí, ah, llevo la escopeta, bueno, no pasa nada, vale, y aquí vamos a pegarnos en este lateral de la claraboya, y por aquí nos va a salir una opción de salto, a mí no me sale porque ya sabéis que tengo quitado las opciones de salto, como veis te podéis subir aquí, entonces cuidado, porque no podéis pasearos por encima del cristal, se rompe y os matáis, como la vida misma, entonces aquí vamos a ponernos en el hierro, y desde el hierro vamos a subir, y como veis desde aquí vamos a poder disparar a toda la gente que se ponga en esta zona, encima de mármol, podemos disparar a los que intenten rotar, podemos disparar a los que suben de mármol, esto es un poco una locura, vale, porque desde aquí no deberías de tener ángulo como atacante, ok, y bueno, ya veis que también si nos ponemos en plan tiquismiquis, podéis inclusive, opa, disparar a los que suben por ahí, si os ponéis encima del cristal, pues, bueno, uy, no se rompe, o pues a mí a veces se me ha roto, porque ahora no se rompe, bueno, hay veces que se rompe, hay veces que se rompe, vale, no sé por qué ahora no se me rompe, os juro que muchas veces cuando iba a grabar esto, bueno, a grabar o a probar esto, se me ha roto, de hecho, si os fijáis, ah, bueno, no, porque lo he reiniciado, justo antes de grabar este spot se me ha roto, jurado, pero bueno, que sepáis, que si os queréis, pues, suicidar de una forma guay, pues podéis hacer esto, vamos con otro spot más, para ver a esa esmeralda, nuevo mapa, que, bueno, ya sabéis que dentro de poco os va a tocar jugar, porque van a haber baneos a cinco mapas, así que os voy a enseñar un truco muy facilito, muy sencillo, que me hice el otro día un guiri y me quedé loco, dije, menudo máquina, me ha gustado mucho, nos subimos aquí, nos subimos a esta barandilla, cogéis el teléfono, vale, y desde aquí, si disparáis justo a esta zona, vale, vamos a ver, ahí está, a ver, Dios mío, un poquito más abajo, vale, si disparáis justo aquí, vais a tener ángulo, ¡opa! ahí lo tenéis, justo, 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 a ver si, a la ventanita, mirad qué pixel más cochino, como atacante, ya os digo yo, a mí me mataron así y no se ve un pijo, o sea, te matan seguro desde este ángulo, fijaros que es muy sneaky, es muy cochinote, y como atacante ya os digo que no vais a tener ninguna chance si intentáis entrar por esta ventana para la hora de, bueno, de ganar el tradeo, porque fijaros, es que lo mal que se ve, es una locura, así que al loro con esto porque os pueden matar muy, muy fácil y ya veis que si jugáis como defensor vais a poder matar muy, muy sencillo, ¡espotardo! vamos con el último, y bueno, para este nos venimos a territorio remoto, spot que también le he vierto de a un guiri, y me gustó mucho, vale, para ello vamos a abrir esta puerta, por cierto, acordaos de que con el arma de Ivana, si ponéis este punto rojo tenéis como un poquito más de zoom, de lo normal, o esa sensación me da, así que acordaos de ese pequeño bug, que no parchean ni aunque les paguen en los de UV, vale, vamos a buscar aquí el ángulo, como veis vamos a abrir esta zona de aquí, podemos abrirla con Ivana, o podemos haberla abierto antes con Thermite, entonces vamos a abrir con Ibanita, porque así vamos a ver el ángulo mucho mejor, podemos también abrir, ahí está un poquito más, deberíamos de hecho abrir, ahí, un poquito más, y luego además podemos, si no han hecho ellos la rotación, podemos hacerla nosotros, en plan, oye, hacer rotación que quiero ver todo el punto, y fijaros, esto con una as, con una sofía, también podéis hacerlo, tiráis un pepo para allá, y solucionado, inclusive, vamos a ver si puedo abrir también ahí, se van a quedar algunos peles por el camino, ¿no? Ah, pues, no, solo uno, el de la caja negra que se ha chocado, pero fijaros, desde aquí, podemos también abrir ahí, y, wow, esto de ahí es la puerta, bueno, no se ve casi, pero ahí al fondo está la puerta, de entrada a punto, a ver si consigo, madre mía, es que es un ángulo, bueno, lo estáis viendo, es un ángulo digno de Kali, pero ya veis que desde aquí podéis, liar la de Cristo, tanto en Rapper Inverso como en Normal, cortando absolutamente todo el punto, o sea, no se puede mover por dentro del punto, así que nada, quedaros con este truquito, que ya veis que es muy sencillito, opa, que se me va a dar una para la derecha, y bueno, y el corte que pegáis, es bastante potente, ¿vale? a ver si podemos, no, no puedo entrar por aquí, fijaros, cualquiera, estos todos los ángulos que cortamos, para que lo veáis, o sea, es que es muy fuerte, lo que cortas, está bastante top, y ya os digo que con algo de cariño, si lo hacéis bien, podéis, a ver si rompiendo esto, podéis, desde aquí estoy viendo ya el rappel, podéis cortar también esta puerta, ¿vale? Yo lo que pasa es que ha abierto un poco mal, porque con la Ivana quizás, no es lo mejor, quería traer la Ivana, pues para que veis que con un hard breacher lo podéis hacer, pero fijaros, si rompéis un poquito más aquí, ya tenéis ahí el ángulo, sin mayor problema, así que nada, es potazo, que es una locura, donde, vamos, es que ya me dieras tú, si veis algo, así que nada, ahí está, espero que os haya gustado mucho este vídeo de spots, que está bastante fresco, la verdad, nos vemos en uno próximo, como siempre en stream, si no por la noche, que últimamente somos un montón, yo estoy súper contento de que vengáis a verme, apoyéis y todo eso, así que nada, vamos a darle caña a Rainbow, y nos vemos chicos en el próximo vídeo, chao, chao. Chao. Chao.